Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, ya es septiembre, ya vuelve la rutina y en mi canal no puede faltar el vídeo de haul de material escolar ya sabéis que yo ya no voy a clase pero siempre compro material escolar en septiembre porque no sé, me apetece muchísimo al ver tantísimas cosas de papelería en las tiendas ya os adelanto que este año no he comprado ni libretas, ni carpetas, ni nada así porque primero me ha pillado el comienzo de septiembre fuera de Madrid entonces no puedo comprar cosas tan grandes para luego tener que llevármelas allí por el peso y volumen y todo y también porque no me hacen falta realmente y quiero hacer un pedido a alguna web online de papelería más bonita como más creativa todavía no lo he hecho, no me ha dado tiempo a investigar mucho así que si conocéis alguna tienda muy guay de papelería bonita dejádmelo en los comentarios porque seguro que le he hecho un vídeo y bueno para empezar os adelanto que todo es de Alcampo y de El Corte Inglés si no me equivoco haré todo lo posible por buscar los precios y dejarlos en la pantalla y nada más dicho esto voy a enseñaros lo que he comprado en El Corte Inglés solo compré dos cosas que es lo primero que os voy a enseñar porque también es como lo menos básico, lo más de capricho digamos que me he comprado lo primero son estos tres bolis de Mr. Wonderful, quería también un estuche pero no estaba en el corte inglés de Castellón así que solo me cogí los bolis que ya los veis son en tonos pastel con esos muñequitos y no sé a mí estas chorradas me alegran mucho el momento de escribir algo en la agenda es muy absurdo pero sí y la otra cosa que todavía fue más capricho que los bolis fueron estos marca páginas sí que había visto bastantes cosas en el corte inglés de esta marca pero nunca me había comprado nada porque es bastante carilla creo que me costaron 6 euros o así, súper caros, son de unas florecillas, unas margaritas por lo que parece y también los había en forma de robot y en otra, había tres tipos pero no recuerdo el tercero cual era vale y ahora ya vamos a lo básico, a lo que probablemente utilicéis más cara a colegio, universidad, instituto y todo esto que es todo, absolutamente todo de Alcampo lo primero que os he enseñado son estos subrayadores de Stabilo en colores pastel no sé si otros años los había, no sé si ya existían yo no tenía ni idea y los tenía que tener sí o sí utilizo subrayadores todos los días y siempre tengo los básicos de toda la vida, de los colores de siempre y al ver que estaban estos en colores pastel necesitaba probarlos yo lo utilizo sobre todo para la agenda, para remarcar cosas que son más importantes y creo que en tono pastel va a ser como más discretito, como no tan potente a la vista, eso espero no recuerdo el precio que tenían, no sé si eran caros o baratos pero bueno supongo que lo estaréis viendo en pantalla y como no también cogí subrayadores pequeñitos, estos son de la marca blanca de Alcampo en los colores básicos el fucsia amarillo, verde y naranja, me va bastante bien que sean pequeños porque tengo todas las cosas que utilizo para la agenda en un neceser y cuanto menos ocupe este tipo de cosas pues mejor, para mí es muchísimo más práctico y también a la hora de trasladarme la agenda a algún sitio que siempre cojo algún subrayador, algún boli y tal pues me resulta mucho más cómodo, pero bueno que aunque los pasteles fuesen grandes tenía que comprarlos vale pasamos a lo que son notas adhesivas, sabéis que utilizo muchísimas he comprado tres packs de los de marca blanca de Alcampo siempre lo digo, los de la marca Posit pegan muchísimo mejor con diferencia que estos lo que pasa que a mí por lo menos me resulten muchísimo más caros me acabaría arruinando en notas adhesivas de estas y las comprarse de la marca Posit y total para pegarlos en la agenda pues tampoco necesito que peguen tan bien pero eso sí, si queréis que peguen en la nevera o queréis pegarlos en algún sitio donde la gravedad pues no acompañe mejor que compres los de Posit porque pegan mucho mejor compro estos pequeños que es como una placa grande con cuatro trocitos, cada uno tiene un color y me van perfectos para lo que son los huecos de la agenda para sobre todo poner el vídeo que me toca subir cada día, es para lo que más los utilizo pero bueno para cualquier nota que no quiero que llame tanto la atención y después utilizo ya los grandes que muchas veces compro el bloque que lleva varios colores pero este año he cogido el que es todo amarillo y después he cogido este que son simplemente azules porque es un color que no tenía y no sé, simplemente pues este año me he dado por ahí vale, estas, estas las cogí en una tienda de saldofiaria no sé si voy a tener el precio de esto, voy a intentar buscarlo pero no estoy muy segura este es un típico bloque de estos de los, de varios colores y lo cogí porque son colores más vivos que los del bloque que ya tengo en casa entonces pues también para variar porque la diferencia de colores me ayuda mucho a ver o sea fijarme exactamente en lo que pone en la nota porque si no muchas veces ya ni la miro a pesar de que está pegada en el medio de la agenda pero otro básico para mí, el corrector este que también cojo estos muchísimas veces son pequeños, son de la marca de Alcampo, me va genial el tamaño he cogido dos rotuladores permanentes, este es el primero de punta gruesa si no me equivoco bueno, mediana, vale pues pensaba que era gruesa no sé por qué es lo típico que siempre necesito y nunca encuentro por casa así que he decidido cogerme uno ahora que estaba viendo todo el tema de material y tal y lo vi allí y después otro que ha sido caprichazo total es este en tono bronce porque si me encantan estas cosas nunca lo había visto en este color necesitaba un rotulador de estos en tono bronce que para qué lo quiero no tengo ni idea pero es muy bonito y lo quería y también otro capricho del estilo han sido estos rotuladores edding metalizados me encanta la idea de eddings metalizados, tampoco sabía si existían nunca los había visto pero este año han llegado a mí y estoy muy feliz y quiero estrenarlos ya utilizo eddings muchísimo absolutamente todos los días, están en mis básicos de papelería volvemos a cosas básicas, he cogido un pack de bolis azules de este estilo de los más básicos del mundo porque me pasa mucho que busco bolis azules y no encuentro y tengo mil, estoy segura de que tengo mil pero no sé dónde están desaparecen igual que las horquillas del pelo pues lo mismo entonces pues termino escribiendo en la agenda cada vez con un color y no me gusta pero es que siempre son los rotuladores o bolis que tengo a mano bolis de colores así que he cogido este pack y espero por lo menos por una temporada no echar de menos los bolis azules también me he cogido lápices estos, tengo que admitirlo, los he cogido porque me han encantado pero la verdad es que sí que utilizo bastante los lápices para muchísimas cosas así que no me viene mal tenerlos a pesar de que posiblemente tantos pues no necesite pero no sé, me han gustado un montón y además en el campo encontré como una zona de papelería medio bonita digo medio porque no sé, tenía un punto bastante infantil la mayoría de cosas no me gustaron pero lo que sí que cogí fue estos lápices también vale, ahora mismo me he juntado con 6, con 11 lápices nuevos son lápices con motivos pues de corazones, florecillas y no sé, en tonos rojos, rosas, un poquito pastel de lo invisible también porque es la típica cosa que necesito y después no tengo y tengo que ir a comprarlo urgente y lo mismo me pasa con el pegamento, que siempre compro pegamento en septiembre en el campo hay también unas barritas como estas que son más pequeñas y van en packs de creo que 3 si no me equivoco pero ahora mismo no estoy muy segura las he comprado otros años el de la marca blanca esta funciona bastante bien por lo menos yo no he tenido problemas con él otra cosa que me cogí fue este estuche y no me digáis que no es una monada, me encanta, me encanta el color este verde mint y los puntitos dorados me parece súper bonito estaba en esa zona que os digo del campo que había cosas como de papelería bonita de este estilo había un montón lo que pasa que no necesitaba nada y ya era en plan Sandra en serio necesitas más libretas y no cogí libretas, nada más pero el estuche sí porque me parece súper bonito y otra cosa que ahora os la enseño vale, lo que os digo que también compré de esa parte fueron unos imanes que quizás no pegan mucho con esto del material escolar pero ya que pues estaba en la misma zona y tal por si os interesa para que os fijéis si vais al campo pues los cogí para la nevera y son también en tonos metalizados respetan ahí en uno el de la piña lo que es el verde del estuche y los demás pues ya veis blanco y dorado y rosa y dorado y lo último que no sé muy bien si estoy contenta o me arrepiento de haberlo comprado son los estabilo estos que creo que también son nuevos no sé o es que yo estaba muy desvinculada de todo esto de la papelería otros años no me he fijado o no tengo ni idea la cuestión es que son estabilo pero en vez de ser los típicos que son estos que yo los utilizo también siempre para mí es un básico y posiblemente igual me compré otro pack de este estilo porque los utilizo mucho y tengo algunos con la punta que está mal o simplemente repongo los que sé que tengo la punta mal no sé yo utilizo eso siempre pero vi este otro tipo que parece que la punta es más gorda es otro formato para probarlo simplemente pero ya os digo que no tengo ni idea de qué tal serán espero que me gusten porque estos bolis no suelen ser demasiado baratos pues nada más chicos esto es todo lo que he comprado hasta el momento de papelería voy a comprar más cosas seguro porque ya os digo que quiero hacer un pedido alguna web de papelería bonita para comprar algunas cosas un poquito más especiales una libreta particular no sé algunas cosas diferentes que no sean tan básicas y también tengo pendiente hacer un pedido aliexpress pero os puedo decir que quiero pedir aliexpress cosas de papelería desde hace un año al final nunca acabo el pedido siempre lo dejo a medias y digo ya lo haré y así van pasando los meses así que estad pendientes del canal porque muy pronto vais a ver esos vídeos también antes de que se me olvide os he hecho el planner y os he hecho el horario que tantísimo me habéis pedido la verdad es que yo este año no lo pensaba hacer porque ya creo que lo he hecho un año o dos y no sé era como no sé como que era muy repetitivo y tampoco he tenido mucho tiempo para preparar septiembre que es como los vídeos de vuelta a clases y todo esto bien no he podido prepararlo bien no tengo más vídeos ahora mismo pensados de esta temática entonces pues tampoco tenía ningún vídeo en el que meter el planner y el horario pero bueno he decidido meterlo en este vídeo vas a tener los links en la caja de descripción ya sabéis que obviamente son gratuitos que son para vosotros que me hace muchísima ilusión que los queráis que me hace mucha ilusión cuando me enseñáis que los tenéis igual que los calendarios que hice en enero y que nada que espero que os resulten muy útiles nada más que os espero en mis redes sociales sobre todo en instagram donde estoy absolutamente todos los días últimamente sobre todo en stories todos los santos días de verdad y que nada que os mando un beso enorme que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao 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 chao